Bueno, y esta tarde las autoridades de protección civil federal y del Estado de México reportaron un avance ya del 90% de las acciones para que ya no haya inundación en Chalco. Esperan que para mañana ya esté libre de aguas negras y ojalá sea así, porque hoy se cumplen 35 días. Parece que está por terminar la pesadilla que se vivió durante más de un mes en Chalco. Hoy estas son las calles de las colonias culturas de México y Jacalones, las mismas que pasaron más de 30 días inundadas con aguas negras. De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, la emergencia está en su etapa final y ya son solo un par de calles las que tienen encharcamientos. En la zona se mantienen los camiones para drenar agua y las brigadas del Ejército trabajan en la limpieza y desinfección. Por lo pronto, las escuelas en las zonas afectadas regresan el lunes a clases presenciales. Escuelas que funcionan como centros de atención a damnificados y a las que todavía hoy es difícil llegar debido a las obras. Está peligroso porque pues todo lo que ahorita respiramos pues no es nada limpio. Podría ser una enfermedad para los niños. Pero así como sale feo a la calle, ¿qué hacemos? ¿Cómo ver? ¿Cómo vamos a llevar al niño? O como la primaria Carmen Cerdán, donde en su entrada se mantiene colocada una manta para exigir una solución y por un inicio de clase seguro. Estuvimos solicitando a nuestras autoridades que nos apoyaran, ¿no? Más que nada con la sanitización de la escuela, pero pues la verdad no llegaron, nada más vinieron, se pararon, tomaron las fotos. Sí nos mandaron un costalito de dos escobas, cinco bolsas de basura, un bote de cloro. Pues ese sería el apoyo hasta ahorita, pero de otra no hemos tenido. En total, son 22 escuelas que tuvieron que aplazar durante dos semanas el inicio de clases presenciales para arrancar el ciclo escolar. El lunes finalmente lo harán. Aunque haya alumnos que todavía no estarán en condiciones para asistir. No, ahorita mis niños no pueden estar aquí ahorita en la casa, como está muy destruida. Ahorita no tiene condiciones de regresar porque está muy fea la casa. Hasta que, no sé, ahorita yo creo van a rentar un cuarto o no sé. Pues ahora sí que con lo poquito que tenemos, el uniforme del año anterior, zapatos viejitos, o sea, sí, sí, es un gasto mayor que se nos sale fuera de las manos. Pues vamos a darle porque también ya se necesita, ¿no? Pues según las autoridades, tanto estatales como federales, el compromiso con los afectados de Chalco sigue. Van a seguir con la limpieza de las casas afectadas y van a mantener el desasolve del drenaje para evitar nuevas inundaciones. Ojalá. ¡Gracias! ¡Gracias!